muy buenas noches tengan a todos en esta ocasión les traigo un nuevo vídeo para el canal en el cual les presentaré uno de los nuevos clanes que están por participar en los play off para ingresar a la lc hn que es la lc hn pues es la liga de guerra de clash of clan de honduras y pues como les comentaba en esta ocasión les traigo al clan 50 calamidades y una pequeña entrevista que se le hizo al líder del clan pues el líder tiene como nick ares así que sin más preámbulo les dejo la entrevista y algunos ataques que estuvimos por ahí haciendo o que me estuvieron haciendo a mi aldea cuando era th 9 también de algunas guerras para que ustedes puedan conocer un poco más del clan lo dejo con el vídeo saludos a toda la comunidad trasera h de donde 50 calamidades y cuando se fundó el clan hola aquí hoy a toda la comunidad clashera de honduras es para nosotros un gusto tenerte visita en nuestro clan 50 calamidades bueno nosotros somos un clan sanpedrano decidimos el clan se fundó a inicios del año 2017 básicamente pues somos un grupo de amigos conocidos de la universidad del trabajo vecino y bueno el 90 por ciento diría yo de los integrantes de nuestro clan pues somos conocidos y buenos amigos la segunda pregunta es que los motivó a participar en la segunda edición de la liga honduras lo que nos motivó a nosotros a participar en la segunda edición de la liga hondureña de guerra pues es que básicamente pues a nosotros nos gusta siempre hacer cosas nuevas salir de la monotonía de estar atacando haciendo ataques en guerra y estar farmeando pues nos gusta de alguna forma salir salir de eso y pues vimos a través de la página de facebook de la liga pues el anuncio de la segunda edición y pues decidimos participar primero lo consensuamos entre los miembros del clan porque la verdad que algunos bueno la mayoría de nuestro clan pues somos adultos y pasamos un poco ocupados en ese sentido pasamos ocupados pero al final pues fueron tanta fue tanta la emoción de ver que se iba a realizar una segunda edición de la liga hondureña de guerra pues decidimos participar cuáles son sus aspiraciones dentro de la liga sería la siguiente pregunta bueno nuestras aspiraciones dentro de la liga pues principalmente divertirnos y bueno desde ya estamos alegres en el sentido de qué estamos participando y bueno es bonito ver a la comunidad clasera pues que esté muy motivada con esto está muy motivada y bueno en cuanto a qué etapa podríamos llegar nosotros dentro del torneo pues aspiramos pasar de las primeras de las preliminares y avanzar un poco pues y bueno vamos a dar lo mejor de nosotros y si se puede llegar al primer lugar pues lo vamos a hacer nuestro esfuerzo para con para con este torneo va a ser al cien por ciento y bueno todos estamos muy motivados conociendo la calidad de clanes que van dentro de la ley o qué opinas o qué conceptos tiene sobre algunos de esos planes que de por sí ya son conocidos dentro de la comunidad clasera hondureña pero ahora enfrentándolos siendo rivales de ellos qué opinas bueno para nosotros la verdad que es muy emocionante pues medirnos con estos clanes tan conocidos en la comunidad hondureña y bueno es nuestra oportunidad para decir bueno estamos acá y formar parte después de esos clanes que que han salido adelante y de una forma u otra pues han escrito su nombre tanto tanto aquí en honduras y internacionalmente como uno como los mejores clanes pues y sobre todo pues aprender aprender mucho de ellos pues porque son clanes que a través del tiempo han sustitido y que han venido haciendo las cosas bien y en ese sentido pues lo único que nos toca a nosotros es copiar lo bueno copiar lo bueno y tratar pues de igualar los y superarlos pues siempre siempre apuntamos a más y en ese sentido el clan el clan nuestro pues siempre trata de salir adelante y sobre todas las cosas pues hacer las cosas bien y es lo que vamos a tratar de hacer en este torneo y siempre reiterar pues el hecho de que vamos a tratar de llegar un poco adelante en este torneo y bueno sobre todo puedes decir bueno nosotros somos el clan 50 calamidades y estos son nuestros ataques y vamos a salir adelante pues mencionaste también de que hicieron una fusión o adquirieron jugadores de la survival según la historia de la clasera la survival es uno de los clanes un poco de los clanes antiguos de la comunidad así como fue como fue como Durazclan como Centro A que por cierto esta desaparecido Centro A no sabemos que pasa con ellos a ver si creo que andan full royal también estos jugadores pues que opinas de la survival no te digo es uno de los clanes viejos de la comunidad opinas tu de esos jugadores que vienen a reforzar tu roster y a reforzar tu clan para poder participar en lo que es la liga la segunda edición de la liga de guerra hondureña bueno a nosotros nos alegra ver pues que la comunidad hondureña de Clash of Clans siempre se mantenga y bueno los clanes tan antiguos como la Survivor y Warmaster hay otros bastante conocidos también y muy antiguos como Veteranos HN también Honduras Clans Centro A que como tú dices en estos momentos están como desaparecidos sin embargo siempre vemos que el clan subsiste y bueno antes de yo formar el clan 50 calamidades junto con mis amigos pues yo pertenecía a la Survivor y también a Warmaster y bueno son viejos conocidos pues y en ese sentido pues estamos alegres de que nos volvemos a reunir de cierta forma y vamos a tratar de hacer las cosas bien sobre todo pues y en ese sentido tenemos un poco de confianza porque nos conocemos y sabemos que como atacamos y todo lo demás y en ese sentido pues tratando de hacer las cosas bien siempre vamos a tratar de llegar a los primeros puestos en el torneo y bueno no tengo más que agradecer que al líder de The Last Survivor en ese sentido que nos ha apoyado porque siempre han tenido la buena disposición y bueno hacer la misión pues a su líder la cosa que es el líder actual de él de The Last Survivor y bueno vamos a salir adelante que es lo más importante y sobre todo pues pase lo que pase estamos muy contentos con sólo el hecho de participar y ver que la comunidad hondureña de Clash of Clans se está motivando y bueno agradecer también a los organizadores reiterar el agradecimiento hacia ellos es muy especial porque se han tomado el tiempo para organizar esto la verdad que no es un trabajo nada fácil que se hace de un día para otro y bueno hemos visto el trabajo que ellos han estado realizando y están muy organizados pues la verdad que también eso nos alegra bastante porque demuestra pues que la comunidad hondureña de Clash of Clans tiene mucho que aportar también a la comunidad internacional pues bueno sabemos de que esta competencia más que todo es para divertirnos y revivir todo aquel todo el espíritu competitivo dentro de Clash of Clans y que más dentro de la comunidad clasera ahora cual sería tu comentario cual sería tus palabras hacia tus rivales tus compañeros rivales y más que todo amigos porque sabemos que muchos de nosotros muchos jugadores hondureños pues hemos andado en muchos planes tal vez visitando a amigos hemos conocido muchas personas dentro de la misma comunidad en la página de Facebook en diferentes grupos de Facebook ¿cuáles serían tus palabras para despedirnos de esta pequeña entrevista? bueno pues mi mensaje para toda la comunidad clashera y tanto a los participantes de la liga hondureña de guerra a todos nuestros amigos conocidos y rivales en este torneo pues es recordarles que el objetivo principal de esta liga pues es mantener el espíritu competitivo en Clash of Clans y sobre todo sobre todas las cosas lo más importante es como tú lo mencionas Kyo pues y como yo lo mencioné al inicio de esta entrevista pues es divertirnos pues es una excelente oportunidad pues para compartir con nuestros amigos y hacer nuevos amigos también pues tener la oportunidad pues de estar de manera directa compitiendo contra otros clanes de la comunidad hondureña y de esta forma pues siempre salir de la monotonía y bueno siempre exhortar a todos los y cada uno de los participantes en este torneo pues a realizar un juego limpio y sobre todas las cosas pues a divertirse es lo más importante debemos tener siempre esto en cuenta y bueno apoyar el torneo aunque estemos adentro o no desde el inicio hasta el fin también pues exhortar a todo el mundo a la comunidad clashera sobre todo hondureña que bueno la liga hondureña de guerra creo que va a continuar habrá una tercera edición con el tiempo y bueno es una excelente oportunidad para las personas y bueno todos los planes que deseen participar más adelante pues de observar en este momento la competición y estén preparados pues para las próximas ediciones y que puedan participar con sus amigos de igual forma pues siempre hay flexibilidad para que puedan participar con sus planes aunque vengan comenzando siempre respetando lo que es el roster y el reglamento establecido por la por el comité organizador de la liga hondureña de guerra y bueno siempre pueden participar es muy importante pues que tengan esto en cuenta y bueno espero pues que sobre todas las cosas pues esto se desarrolle de la manera más amena posible y bueno desde el inicio hasta el fin y bueno que gane el mejor pues que gane el mejor excelente bro muchas gracias por la entrevista gracias por el tiempo que nos ha brindado para poder hacer este pequeño video y mucha suerte en la liga en la segunda edición de la liga de guerra hondureña así que un saludo para toda la comunidad clashera y para todos los que han inscrito mucha suerte para todos y de igual manera felicitando y agradeciendo a los organizadores por tan arduo labor que han desarrollado esto estas últimas semanas para poder organizar este gran evento así mismo un saludo para todos los youtubers que están ya full afinando todo para poder llevarles los resúmenes y también los streaming de cada una de las guerras que se llevan a cabo tanto los playoff como ya en lo que será la liga de guerra clashera clans segunda edición así que de parte de esto es todo saludos para todos hasta la próxima saludos para todos